El ex líder de la banda Soda Stereo marcó toda una generación en los años 80, luego inició su carrera como solista. Colores Santos fue en 1992 el inicio de este nuevo sonido, con el que continuó un año más tarde con Amor Amarillo, una postura audiovisual muy llamativa para la época. El salto a Cerati lo daría con Bocanada en el año de 1999, un disco un poco más electrónico que lo transformó en uno de los más aclamados artistas, dejando canciones como Puente y la canción que le da nombre a este disco. El disco Siempre Soy en el año 2002 no logró superar el anterior trabajo, pero ahí vamos, en el año 2006 trajo de vuelta el sonido. De igual forma la canción Crimen fue la que se llevó los grandes aplausos dentro de ese trabajo musical. Fuerza Natural fue el disco que incluye la canción de Jabú, siendo su última canción antes del accidente cerebrovascular que sufrió. Todo es mentira, ya verás, la poesía.